Y estamos el día de hoy con un periodista reconocido a nivel nacional que ya ha ganado también el premio nacional del periodismo, Ciro Gómez Leiva. Gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido a Mexicari, a este Foro Eleva 2013. Ya tuvimos la oportunidad de escucharte en estos temas políticos, del gobierno federal, el Peña Nieto. Y primero para empezar ahí, pues vimos ahí como que una confrontación entre lo que traías como una concepción de Baja California y lo que podía estar pensando la gente con lo que vistas en la realidad. Primero ahí, vamos platicando un poquito de cómo vistes la reacción de la gente, vimos varios temas. Siempre es un privilegio poder participar en estos foros y yo agradezco mucho la invitación y trato más que pararme ahí a tirar un rollo, trato de tener una comunicación con la gente, ¿no? La mayor parte de las veces se logra, pocas veces se vea logrado como hoy, como esta tarde, ¿no? Yo me voy con una impresión, yo pensé que las cosas en seguridad, por ejemplo, estaban un poco mejor o no. Me llamó mucho la atención ver el tono de algunos testimonios, ¿no? La respuesta de la mayor parte de la gente. Me voy también con una idea muy clara de que Mexicali, y supongo que Baja California, pero especialmente Mexicali, está completamente en contra de la homologación del IVA, ¿no? Y me voy con el mismo sentimiento que hace dos años, ¿no? Es una sociedad que vibra, es una sociedad viva. Eso me llama mucho la atención, y me gustaría conocer el pulso que se llega en los medios nacionales, que tienen la oportunidad de estar en el centro del país, y ver realmente la información de primera mano, tanto de los diputados federales como los senadores, incluso del gabinete directo de Enrique Peña Nieto, ¿cómo ellos ven allá este tema de la homologación del IVA? Porque aquí se manejan muchas cifras y allá hay otra realidad. ¿Cómo ven allá? ¿Qué información hay? ¿Cómo nos podría impactar o no? La información es la misma, lo que no creo que tengan allá es el pulso de lo que está pasando en Baja California, ¿no? Pero bueno, pues, ¿cómo lo ven allá? Los diputados no solo lo vieron, sino que ya lo votaron, ¿no? Y lo votaron a favor, el PRI, salvo dos o tres excepciones bajacalifornianas, junto con el PRD, y ya aprobaron ese punto, ¿no? El PAN lo votó en contra, y como perfilan las cosas, pues, en el Senado la próxima semana debe ocurrir algo muy parecido, ¿no? Creo que todavía es momento para Baja California, para Mexicali, de elevar la voz, a ver si logran algo, pero les quedan cinco o seis días, no más. A mí me ha dado un punto que, sobre todo, vimos en tu ponencia, que refiere que incluso allá se ve un poco que los que están en contra es Baja California, COPARMEX a nivel nacional y el PAN, cuando la realidad es que de aquí ha ido, inclusive, el CSE a nivel estatal, CSE nacional o apoyado, ha ido grupos economistas, pero esa información no la vemos en los medios nacionales. Sí, bueno, sí, sí, sí se ve. No, yo he dicho que las voces que más han protestado este tema, al menos si lo he percibido, ha sido COPARMEX, luego mencioné que también el Consejo Correo Empresarial, desde luego el PAN y Baja California. Dije que me llamaba la atención porque Baja California ha levantado, Baja California ha sido enérgica, fuerte en el no, y yo no he visto lo mismo ni en Coahuila, ni en Chihuahua, ni en Nuevo León, ni en Tamaulipas, ni en Sonora, que serían los otros, que son los otros estados fronterizos. A eso es a lo que me refería. Se habla sobre los niveles de competitividad que puede perder Baja California, pero comparado con California, que es realmente la relación económica en Baja California, los IVAS en California, en Estados Unidos, o es tema que allá no están llegando. No, no, definitivamente no. Ese pulso del problema real de la vida cotidiana, de la afectación económica directa, allá en el centro del país, no se ve, no se ve. ¿Se llega la información, por ejemplo, de que aquí hay una derrama económica de Estados Unidos por más de 6 mil millones de dólares anuales de Baja California, por los niveles de competitividad y porque obviamente los pedidos son más caros, más baratos allá? No, bueno, pues de llegar sí llega, y la puedes buscar y la puedes conseguir, pero que esté en el centro de la discusión o que haya estado en el centro de la discusión, por ejemplo, Cámara de Diputados, no, definitivamente no. ¿Y en el Senado tampoco? Pues en el Senado apenas están empezando, van a empezar ahora con el tema de, bueno, ya empezaron la discusión, pero tampoco lo escucho. El PRI va a sacar adelante la reforma hacendaria con el PRD, pero no va a romper con el PAN, porque necesita el PAN para sacar la reforma que más le interesa al gobierno del presidente Peña Nieto, que es la energética, y esa solo la va a poder sacar con el PAN. Con lo que llevamos, bueno, en parte de la ponencia me llamó mucho la atención tus dos años de análisis de lo que ha pasado ahorita, pero también el primer año de Peña Nieto. Personalmente, ¿cómo evaluarías el desempeño de Peña Nieto? Como lo dije en la charla, ¿no? Una gran habilidad para construir acuerdos de él y de su equipo, un buen liderazgo, ha mantenido en lo general una buena imagen, pero deja muchísimo que desear en economía y en el tema de la seguridad. Estoy haciendo un, ahora sí que un resumen, ¿no? Pero a muy grandes razas así lo vería. ¿Va reprobado Peña Nieto? No sé si va reprobado. Reprobado depende qué escala manejemos o que lo comparemos con quién, ¿no? Pero no creo que pueda mantener una popularidad, una fuerza como la que tiene hoy. Si el próximo año la economía no mejora considerablemente y si la gente no empieza a sentirse segura en su país, en el norte, en el sur, en las costas, en las fronteras, en donde sea, en el centro, desde luego. Este año, como sea, es una especie de bono, es el primer año de gobierno. Ha hecho cosas importantes. Políticamente creo que se ha manejado bien, yo diría que muy bien, pero sin una mejor economía, sin una mejora clara en seguridad, pues difícilmente podremos estar hablando de un gran gobierno de Enrique Peña Nieto. Uno de los temas que tenemos que tiene mucho enfoque y puntualidad será la reforma energética, algo que también comentabas. ¿Por qué? Bueno, porque pues ahí supuestamente el gobierno va a generar, gracias a esa reforma, va a tener los instrumentos para atraer una gran cantidad de inversiones y esas inversiones van a traer mucho dinero al país, ¿no? Eso es. ¿Se privatiza Pemex realmente? ¿Perdón? ¿Se privatiza Pemex? No, 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 para nada, no, no, nada que ver. Un tema que queda, ¿se puede despreocupar la gente de eso? Ni veo a nadie preocupado porque se pueda privatizar Pemex, pero además es un mito, una mentira de algunos grupos, ¿no? Que tienen que levantar esa bandera para jalar gente. ¿Algo que gustas agregar? No, nada, muchas gracias y felicidades. Entonces me llevo el espíritu de Mexicali, me voy sacudido. No te puedo decir que con el olvido me voy sacudido. Muchas gracias.